La vía Puyo Macas fue tomada por un grupo de indígenas shuar que con una serie de obstáculos como piedras y palos, desde las 19 horas del pasado domingo cerraron el tránsito vehicular en el sector Santa Isabel, en el ingreso a Macuma. La medida de hecho tenía como objetivo rechazar el que se haya revocado la licencia ambiental dada por el Ministerio del Ambiente al gobierno provincial de Morona, Santiago, para la construcción de la vía Macas-Macuma-Taisha. Eso es inicio de las movilizaciones, pero ya no puedes estar soportando el pueblo de Cantón-Taisha, no vamos a soportar. Las personas en tránsito debieron transbordar caminando al menos un kilómetro para encontrar transporte y continuar su viaje. Hubo personas que pernoctaron en la vía. No, no, nada de problemas. Están muy pasivos, pero lo que queremos es llegar a la casa más que todo. El viceministro del Interior, Richard Fuentes, llegó al lugar de la toma para dialogar con los indígenas y buscar un arreglo que se demoraba en llegar y que incluso provocó un cognato de incidente cuando la policía pretendió romper el cerco de los manifestantes que estaban armados con lanzas. Finalmente, un nuevo diálogo permitió un acuerdo. Bueno, el gobierno nacional siempre ha estado abierto a cualquier tipo de diálogo. Lo que exigimos es un diálogo que sea también recíproco en lo que corresponde al respeto, un diálogo que también sea coherente y un diálogo que también sea dentro del marco de la ley. En 15 días, el viceministro Fuentes se comprometió a regresar con una respuesta del Ministerio del Ambiente que, de mantener la revocatoria de la licencia ambiental, podría derivar en una nueva protesta de los indígenas. La nacionalidad de Tachuar está en máxima alerta para poder sumar en esta marcha. La policía retiró los obstáculos para reabrir después de las 16 horas de este lunes el tráfico en esta importante vía, parte de la troncal amazónica.